Lecturas del domingo 33 del tiempo ordinario ciclo C Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre Del libro del profeta Malaquías Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos Palabra de Dios Toda la tierra ha visto al Salvador Cantemos al Señor al son del arpa Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría Regocíjese todo ante el Señor porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez El que no quiera trabajar, que no coma Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada Y además entrometiéndose en todo Les suplicamos a esos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús Que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida Palabra de Dios Estén atentos y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor En aquel tiempo, cuando algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo Y la belleza de las ofrendas votivas que le adornaban Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando Todo será destruido Entonces le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió Cuídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías El tiempo ha llegado Pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones Que no los domine el pánico Porque eso tiene que acontecer Pero todavía no es el fin Luego les dijo Se levantará una nación contra otra Y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos Epidemias y hambre Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán Los llevarán a los tribunales y a la cárcel Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Con esto darán testimonio de mí Grábense bien Que no tienen que preparar de antemano su defensa Porque yo les daré palabras sabias A las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes Los traicionarán hasta sus propios padres Hermanos, parientes y amigos Matarán a algunos de ustedes Y todos los odiarán por causa mía Sin embargo No caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes Si se mantienen firmes Conseguirán la vida Palabra de Dios Lecturas del domingo 33 del tiempo ordinario ciclo C Gracias por ver el video